bueno esto tiene azúcar lunar la flor de no sé qué la cola de skiver el mismo la misma esta señora joder lidia sales de fuego esto necesita un par para hacer la linterna necesito un par porque la otra también habrá explotado y habrá quedado por ahí y día me tenés bueno lo peor que hay en este juego son los npc más los que te acompañan ya tenemos una trampa o qué es vamos a activar vamos a salir a correr por las dudas hay una subida a quien hay una combinación de cosas ahí a ver si activamos y corremos es trampa trampa full el tema es dónde está nosotros venimos abre esta puerta venimos de allá pero lo que tenemos que hacer activar eso pero dónde están los que nos dice cómo va tiene que estar por acá acá está águila serpiente pez y otra serpiente a la liria es muy pesada es la liria es muy pesada y serpiente bien hay que activar en teoría en teoría se abrió que la puerta en teoría es que no tiene buena pinta tiene muy mala pinta este lugar acá pero con un poco de todo es grimorio conjurar espectro villanos dio es el espectro vengativo podemos vender uno no está mal acá se va a poner la carne en el asador i trampas aunque sea la trampa liria por favor hay más suizos por todas partes Está lleno de trampas, llenísimo de trampas, otra más ahí, otra más acá, algo se va a levantar solo para trollearnos. Tenemos un cospre, pero no tenemos ganzu, tenemos solo una ganzuda. Milagro, tú. Ah, difícil el cospre, en serio. No, con esa ganzu no la abro, la primera vez que se traba se va a romper. Acá lleno de trampas, acá lleno de switch. No se quema. Eso, eso. ¿Esto para qué es? ¿Hay una cadena, esto? Ah, para eso. Interesante. En aquel ya no debemos estar lejos de la nigromante. Uh, esto es una trampa. Ilusión aumenta. Vamos a dejar el urno, no lo voy a llevar porque no me sirve de nada. El chiste es leerlo. El chiste es leerlo para que nos dé la habilidad y lo está. No se van a levantar muuuuuchos zombis. O drau, o como quiera. Acá cuando agarremos la llave. Aparte de la trampa. Pienso vengarme por la muerte de mi madre. Levantao. O frau, o� гарanle? Pienso vengar. Algo bueno. Lo bueno nos ha matado a todos. Se empieza a vengar por la muerte del marido Dicen ¿Qué tenemos que ver nosotros con la muerte del marido? Pregunto Bueno, acá no hay más nada Hay que subir Y está arriba, creo Ando por allá arriba Tenemos una llave, pero no sé de qué Ah, abrimos con la llave Bueno, ocho de oro y una Parece un chiste Ocho de oro Unas botas Acá tenemos una puerta Que por acá no es, aparentemente Ya salgamos por ahí Tienen pinta de que por ahí vamos a salir Normal Ahí se rompió, listo no tenemos más ganso No hay más No hay más Es un Drauz, venir Pero no lo veo Ah, no, no tenemos que ir Por ahí tenemos que ir, parece Vamos abriendo las puertas Por acá no Vamos a ver qué hay en esa puerta Eh, un montón de nada Absolutamente nada La puerta troll Joder, Lidia Qué jodido Qué jodido que son Los NPCs en este juego Usted, el Petri hace el gusto Está muerta prácticamente ya A ver, Lidia Permiso Un poquito de oro Un montón de sal Necesito una sal de fuego Me encantaría Opa, trampa aquí Se activó Sí, está parada en el fuego Ahí como una campeona ¿Hay alguien ahí? Sí No Bueno, no es dura Por suerte Porque si no nos mataban ¿Cómo te ralentiza la escarcha? Es impresionante Eso que tenemos 30% de resistencia a la escarcha 50% A ver qué tiene esto Polvo de hueso Evidentemente era un Draug Que se había levantado Y acá tenemos Y acá tenemos Cisiones Y esta mujer Tiene Un bicho ahí Temblor Ahí hay un Draug Ahí se levantó No pude resucitarlo Pero levantaré un ejército Para vengar su deshonra La magia es muy buena Cuando tengamos Más adelante Lo que es la bola de fuego Y demás hierbas Una bola de fuego Que puede tirar a distancia Bueno Llegamos entonces Hacia allá Polvo de hueso Siempre hay que llevar Hay una trampa acá Es una trampa creo Círculo ahí Ok, hay púas ahí Esto que es Armadura de acero Lidia se quedó allá Buggeada parece Vamos a guardar el arma Vamos a volver a sacar A ver si vuelve No, no vino Típico NPC de Skyrim Yo generalmente Cuando jugaba Este juego No llevaba Compañeros Porque molestan más Que ayudan Quizás más adelante La dejemos Depende de cómo termine Esta misión Esta debe ser La última puerta Y esta mujer No aparece A ver Que tenemos acá Congelación No sé Que tirará A la que tenemos Que derrotar Hay que ver Que hechizo lanza Ah, ya volvió Lidia Uff Esto no tiene buena pinta Yo creo que me acuerdo Que no matábamos A esta mujer Como que entraba En raso Pero yo no fui Correr Hay que correr Son muchos Son muchos Alguien Está muriendo La otra ¿Dónde está? No me he matado De milagro Basta Basta Dice Pero Que onda Son las mías Bastón Una llave No, en serio Se están levantando Más Ah, no Les terminó El aspecto Gracias por liberarnos De su utilizo Ahora podremos descansar En barro otra vez Ven, yo Dile Que amor Acepta esto Con nuestra gratis O sea La matamos Y nos dio la gracia Porque se reencontró Con su amor Su amor Perdido Al que lo habían matado Qué loco Hay una espada Allá arriba Espada Norca Esprion No la quiero Tengo una Y le pegaba Le pegaba Y no moría No había forma De matarla Bueno Vamos a agarrar Lo que hay acá atrás Tenemos un encantador Arcano En la gema Eso es lo que teníamos Era el objetivo Y la espada Esta Espada Fantasma Daño ridículo 18 de daño Y nada más ¿Eh? Y ahora ¿Por dónde salimos De acá, Lidia? Ah, quizás por la escalera Donde estaba ella Muy probable Sí Sí, por acá tenemos Que salir Tiene sospechosamente Pinta de ser Puerta Una puerta Extraña Bueno, acá tenemos Un buen cofre No me voy a quejar Una cama Por si queremos dormir En las pociones No sé qué agarré Pero agarré algo Bueno, no se ve nada Un laboratorio De química Especias Gemas Bien Y todo un poco Lidia ya está haciendo Algún Esunje extraña Por el sonido Que está como Golpeando A ver ¿Qué hay acá? La capucha No me sirve Esto sí Esto sí Esto sí Esto sí Y esto no Pico de guerra De acero ¿Cuál era Que teníamos Que recuperar Un pico de guerra Era o no? ¿No era ese? Ah, era ese Sí Ese era el pico De guerra Que teníamos Que recuperar Justamente Bien Yo había agarrado Un libro Grimorio Transmutar Transforma oro En una pieza De plata Transforma en oro Una pieza De plata Interesante Lo leemos Tenemos acá Un par de cartas Para leer Y esas cosas Grimorio Bueno Este tenemos Dos Leemos El otro Ya lo habíamos leído Bien Y Nada Tenemos que salir Por acá Con la misión Cumplida Estuvo Nada fácil Morimos Varias veces Al principio Morimos Muchas veces Acá salimos En la parte Donde estaban Las arañas Interesante Donde estaban Los arácnidos Fuera Como se pasa La hora Jugando A esto Es impresionante Como se pasa La hora Ah Quiero ver Si está La La bicha Que había Explotado La que explotó Dentro Dejó El cadáver Tenía una sal De fuego Pero la que explotó Acá afuera No veo El cadáver A mí que no Si está Mineral De hierro Fácil La verdad No tenemos Ganzúas Bueno Acá hay Ingredientes Me hubiese gustado Una sal De fuego Un poquito De Oro Pero Me encantaría Encontrar A la que explotó Acá Quizás Se desintegró Pero no dejó Ni las cenizas Esta si está Pero la La después No No tiene pinta De que esté Por acá Una manzana Bueno Vamos a llevar El mineral De hierro Ese que está Acá Bien Y aumenta Casi subimos De nivel Cerquita De subir De nivel Y nada Tenemos que volver A A entregar La misión Voy a ver A Skjord Ok Tenemos que ir A Skjord A ver A Skjord Así que Para allá Que nos vamos A ir Bueno Estamos otra vez En George Y para variar Llueve Como todo el puto Día en el juego Llueve Estamos casi Nivel 8 Vamos a entregar La misión A ver A ver Que nos dice Skjord Todavía Tienes que Demostrar Lo que vales Cachorro Has hecho Un buen Trabajo Estamos Muy orgullosos De ti Bien de oro En serio Busco Trabajo Terminamos Esa misión Y No sé De acuerdo Vamos a Vamos a ver Que más hacemos Porque La idea es Tenemos que ir A la principal Obviamente A subir A ver A los barbas grises Pero Quiero tener Un mejor equipamiento Para empezar Tener una buena Una No digo buena Pero una mejor Armadura Por lo menos ¿Qué es eso? ¿Carbón vegetal? No sé Para algo servir La que está ahí De gratis Lo llevamos Y bueno Veremos Que hacer ahora Entonces Gracias por ver Gracias por ver